Tercer triunfo consecutivo con Cristal, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué decir después de triunfar ante Divino Maestro? Pues se ve la mejoría, se ve que se está haciendo un buen trabajo, un buen entrenamiento porque realmente han visto equipos mucho más fáciles que nos han hecho más puntos. Este equipo atacaba más durito y nos hizo mucho menos puntos, entonces ahí uno se da cuenta que estamos avanzando, que se está entrenando bien. Hablando de la mejoría, la semana pasada nos contaban las jugadoras que no estaban contentas del todo. ¿Hoy Cristal se siente que puede llegar a esa final? Sí, de hecho desde el principio lo pensamos, sino que realmente es muy difícil cuando llega una jugadora nueva al equipo, o sea yo, cuando llega una jugadora nueva a moldarse la jugadora al equipo y el equipo a la jugadora es un poco difícil. Ya llevas entrenando un buen tiempo con Cristal, ¿cómo te está tratando el grupo? Súper bien, todas las niñas son súper chéveres, me han acogido muy bien el equipo. Se viene un partido difícil ahora ante Alianza Lima, ¿has podido observar algo de ellas? Sí, es un equipo bueno, las he visto jugar, pero creo que acá vinimos a disfrutar de partido, de cada partido, independiente del contrincante. ¿Qué le viniste a aportar al Sporting Cristal? Ser campeones, es mi objetivo principal. Muchas gracias. De nada.